Y esto va para Jajadula En el estado de Hidalgo hay un lugar que es una ilusión Es un lugar muy bonito, el cual yo llevo en mi corazón Es el área de Jajacuba, el más bonito de la región Con manantiales preciosos y para ejemplo su borbollón La carreta y toboganes, lugares con mucha tradición Ahí la pasas divino, ahí te atienden con gran pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Y elegida en las lumbreras es un balneario de asociación Orgullo de mucha gente, ahí se vive la diversión Un beso y mucho trabajo, operan el balneario del sol Son muestras de gran talento y de mucha, mucha admiración Los arcos son un gran proyecto, al tiempo creo que será el mejor Pues los turistas lo dicen, se van contentos con mi emoción Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón Entre más conozco el mundo, por ti crece mi pasión Jajacuba de mis sueños, vives en mi corazón 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 Gracias por ver el video.